¡Hola Piporros! Somos Twister Teatro y Babylon Teatro Y estaremos en Hace un Chal con Cuando no ves la luz Una obra diferente espectacular Impactante Que no deje indiferente a nadie El Próximo 13 de Agosto A las 10 de la noche No os la podéis perder ¡Os esperamos! ¡Esos Piporros cómo molan! Se merecen una ola ¡Brutal! ¡Brutal!